Hola Paula, mucho gusto, te habla el Logo, gracias por contactarme, gracias por la entrevista y gracias, gracias por ser seguidora de Cadre y Paparazzi. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes para nosotros este día? Mira, el Logo, tengo dos situaciones. De primera fuente, se he suscitado con Mariana y con Jimena Echeverría aquí en el estado de Hidalgo. Primero fue de la muerte de un niño Mariana y su hermana Jimena. De hecho, Jimena Echeverría, yo a ella se puedo decir que la conocí porque ella vivía muy cerca de la casa donde yo vivía en Pachuca. Ella pasaba así por muchas, muchas escuelas y terminó en una preparatoria de puro niñito rico que corren de todos lados y que llegan ahí para sacar la preparatoria de manera, pues no muy, no con excelentes calificaciones, sino por requisito, ¿no? Entonces fue ahí cuando yo sí te puedo decir que conocí a Jimena por la cercanía que había en mi casa. Según sé, Mariana se ostentaba como que era de Nuevo León. No lo sé, Jimena sí pasaba por varias escuelas. Mira, yo donde vivía es Real de la Plata, es un caminito de bares, que fue ahí el único centro comercial que en esos momentos sabía que era galerías, entonces era muy común tanto encontrarse a gente del equipo del Pachuca como a tipo de niñas como Jimena, que se movían así como fresas, digamos, de barcillitos, de eso. Eso era mi camino, mi casa estaba súper cerca y su preparatoria estaba unos kilómetros, máximo un kilómetro de distancia de mi casa. Entonces sí o sí coincidíamos en una gasolinería o en el súper o en un barcillo. Oye, Paola, esta Jimena, ¿en qué escuela iba? ¿Sabes cómo se llama la escuela? Sí, Suelich. Esta escuela de Suelich es la que me llamas y me mencionas que es como, digámoslo así, como de los rechazados pero que tienen lana. Exacto. De hecho, ellos en el 2018, tanto Mariana como Jimena pusieron un bar, en el cual lo administraba Jimena. ¿Qué ubicación era? Pues mira, de la escuela de la Suelich hacia Real de la Plata, está un, no, no, hacia Real de la Plata no, está una, ¿cómo se llama? Una gasolinería. Ok. Y ahí frente a la gasolinería, ahí había, hay localitos, de hecho yo me imagino que sería habiendo un barcillo ahí, era ahí donde tenían ellas dos, las hermanas Echeverría, tenían su bar. Y del bar que tanto se habla, que tenían, es en este local que se ve aquí, que hoy es un local para motociclista, para comprar cosas de moto. Aquí se tenía su expendio, tenía su expendio de, pues de cerveza más que bar, más que bar, era un expendio de cerveza, nos cuentan. Y bueno, que después de, de la tragedia que sucedió con los chicos de la escuela Sueli, eh, tuvieron que clausurar. ¿Qué pasó? Mira, te puedo decir, ¿qué pasó ahí? Porque, pues mira, este Pachuca es algo muy chiquitito, y todo se sabe, todo se maneja. Pachuca y estado de algo. Ahí en el 2018 hubo un incidente, que ahí si no tengo pruebas, te podría decir que es un dicho, en palabra, secreto a voces. Ajá. Jimena les dio, eh, no sé, les alteró bebidas a los chicos de la Sueli y tuvieron un accidente. O sea, ¿ellos eran sus amigos o eran clientes? Clientes. Oye, ¿con qué fin, con qué fin crees que hagan eso? Que, que, que puedas adulterar una bebida, como para que se emborrachen más rápido, les... No, 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 porque vendían... Era lo que decían. Entonces era, mira, ¿sabes cómo se manejaban ellas? Era, sí o sí, a huevo tomas. Sí o sí, a huevo te la tomas. La sustancia que fuera. Era así de, no mames, güey, este, qué pinche fresa eres, mira, yo me la tomo... Ay, no pasa nada, cabrón. Así, o sea, como que entre el jueguito de, de fresa, de rebelde, de te chingo, de, del bullying. Siempre bullying. En el 2018 salen estos niños intoxicados, chocan, este, fallecen, pero uno en la, en... Uno declara, alcanza a declarar que Jimena le puso algo en la bebida. O sea, eso sí, y no sé si hasta la fecha está abierta la carpeta de investigación, pero sí, se hizo un escándalo muy grande porque era de los niños riquillos de Pachuca. Y eso, eso fue súper, súper sonado en el 2018. O sea, era de una familia de lana, los chavillos. Sí. Oye, ¿por qué no, por qué crees que sean, que, que no haya, que no procedan las cosas que, que llegan a demandar en contra de Jimena y de Mariana? Ah, ok. Aquí ya voy a entrar al tema de, de lo que sí, sé de primera mano. Oye, espérame, antes de que vayamos para allá, ¿tú puedes, tú las conoces así de vista y de que las veías de vez en cuando? ¿O cuando íbamos a esta escuela, eran, alguna de ellas era tu amiga o era una conocida compañera? No, 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 no. No, eh, mira, a Jimena la conozco, te repito, en barcillos, en este, en la, en la pedita, literal. Jimena es mucho más chica que, que, que Mariana. Ok. Ok, a Mariana la conozco de vista, una mujer arrogante y super mamona, este, todo el tiempo, y, y muy bullying, eh, siempre, muy culera, las dos, pero la hermana más. ¿Vas a estar alguna vez en una fiesta con ellas? En un bar, sí. ¿Y, y, 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 y a qué te refieres con bullying? O sea, es pesada, que, 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 a ver. Sí, pues, eh, eran así de, de los joyitos de, de, ay, está hasta la madre de este pinche ambiente putre, ¿no? Era mucho la, la palabra de, 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 ay, a ver, vamos a ver, vamos a empezar, a ver, traigan una botella, a ver, ¿quién se la va a tomar? ¿Quién se echa un shot? Ay, no, no mames, cinco. O sea, siempre como que presionando a los chavitos, a la gente pequeña, o, o se agarraban allá a su pendejo y ahora le traga tela, ¿no? Y jugando a retos, eso siempre, ¿eh? De que, a ver, pues estabas en Hidalgo, ¿no, güey? Así, a ver, ¿quién, quién, quién, quién tienen los huevos, a ver, quién se echa en Hidalgo? El jueguito, el, el jueguito del Hidalgo, de que siempre tenemos, los de Hidalgo es de, ¿quién es su madre el que dice algo, no? Ok. Eh, no sé si me entiendes en ese rollo de... Sí, hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Aquí lo que pasaba la pregunta era, ¿por qué tanta impunidad con ellas? Porque ellas no, por ejemplo, se metieron con los chavillos que, por lo que entiendo, su familia tiene lana. ¿Por qué no proceden contra esa gente? ¿Qué, qué, cómo, cómo se salvan de esas cosas? Ahí, ahí voy. Tengo, así que, este, el, la historia de, de, de primera mano de las abogadas, de la abogada, perdón, que las ha salvado toda la vida, a Mariana. Oye, ¿y esta abogada cómo se llama? Es Claudia Alcofer Guzmán. Mira, eh, contado por ella, porque es una abogada muy pesada, muy pesada, aquí en el, en el estado, donde sí o sí gana, o les van a sopor las malas, es tan mal que yo lo diga, pero así es, eh, cómo se empoderó esta mujer. Esta historia es algo que ahí ya le enorgullece, y que como clientes de ella todos nos sabemos, porque es así como su carta de presentación o recomendación, ¿no? Lo que esto me da cuenta es que me parece que en principios, no sé si fue en 2013 o 2014, no recuerdo bien esta fecha, eh, Mariana iba, acudió mucho, mucho, mucho a Real del Monte, junto con Jimena. En las casas del club Pachuca, hay un área en Real del Monte, donde tienen como un complejo de cabañas de casas, que es exclusivamente para los jugadores, con que la intención del club es prefiere tenerlas en Real del Monte, que echándose de madre en Pachuca, o que se vayan a Ciudad de México, Estado de México, Puebla, ¿no? Entonces, los proveen de su área de esparcimiento, por llamarle así, ¿no? Este, acudían mucho, acudían mucho, eh, Mariana y Jimena, muchísimo con los jugadores, y de hecho, este, Jimena, así como era su, también su plus, ¿no? Así de, vean pendejos con quien me relaciono, ¿no? Entonces, este, lo que yo sé de, de primera mano de, de esta abogada de Claudia, es, eh, en una, saliendo de, de una cabana, en una, estando ahí, eh, se intoxican con alcohol y otras sustancias, y Mariana, eh, con una pistola, y empiezan a, este, Mariana en su bullying, en su desmadrito de, pues yo, a ver, que me enseña a tirar y le chingada, salen a un área como común, pegado con otras casas, este, bosque en la noche de madrugadas, y, este, Mariana empieza a tirar. Lo que, lo que refiere es que ve una sombra pequeña y lo empieza a corretear hasta que lo alcanza y le dispara directamente a un niño. Niño que fallece, inmediatamente. Le dispara directamente a un niño. Niño que fallece, inmediatamente. Y a quien le disparan es un niño, pues no de dinero. Así es. A ver, porque yo entendí. Ajá. ¿Por qué no de dinero? Porque es una dualidad real del monte. Hay gente millonaria y hay pobres. Ok. Hay gente que está en las casas muy pegadas, a una superresidencia, pero que tiene que salir al baño, fuera de la casa, ¿no? Ok. Por la humildad. Ok. Porque ahí, ahí es donde le dispara al niño. Con toda la intención, porque lo ve, corre, se hace, lo persigue, lo persigue, hasta que, ja, ja, ja. Esto es, esto es contado por la, tu abogada. Ajá. Ahora. Claudia, ¿verdad? Claudia, por favor. Y, 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 ¿cómo se zafan de esto? Ahí te va, o sea, es, es que aquí te voy a, te voy a responder la pregunta que me hiciste. En ese tiempo, Claudia empezaba a subir, digamos, como políticamente. Ok. En cuestiones de la abogacía, entonces, le piden a ella, por parte del Club Pachuca, que, que les ayude a desaparecer toda evidencia y armar el caso. Porque esto, obviamente, inicia la carpeta de investigación en un ministerio público. Ok. A lo que ella dice que sí, y, este, llegan a un acuerdo con el Club Pachuca, dice americano, pero es Pachuca, y con la fiscalía, directamente con el que era entonces el subprocurador. Le dice, oye, pues, te damos esto, eh, solucionalo y te premiamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ella hace? Eh, ella lo que hace es, inventan, que fue, lo, lo maneja de tal manera que se vuelve un accidente, y dicen que era una ruleta rusa, a lo que estaban jugando, porque se habían jugado ruleta rusa, cosa que no es cierto, y que se le escapó a Mariana un disparo. Que el niño que falleció era niño parte de ellos, de las familias que estaban ahí. No puede ser que un jugador lleve un niño, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Ajá, este, y, lo que hace ella es, este, armar todo, maquillar todo, como un accidente, por lo tanto, la carpeta de investigación se va a archivo, porque no cuenta con los elementos suficientes para poder judicializar. Todo esto armado, todo esto armado por Claudia. ¿Por Claudia? ¿Qué es lo que le dan de premio? A Claudia, cuando esto se saca del riesgo, digamos, ajá, del riesgo, porque, pues, este, fue inocente y pobrecita, fue un accidente, y usted disculpe, señor, con su muertito, a ella la sacan de México unos años, y la mandan vivir a Texas. ¿A Mariana? A Claudia. A Claudia, ok. A Claudia. Mariana zafó y le valió madre. Ella es en su madre. ¿Por qué premio, por qué tanto metería las manos al fuego el club Pachuca? ¿Por ella o por sus jugadores? Por los jugadores. ¿Sabemos qué? Porque ella me refiere, recuerdo que era un Andrés, pero no sé nombre, no, apellidos, o sea, porque lo cuenta, pero, pues, obviamente, cree, no absorbes toda la información, o no anotas, o no prestas tanto la atención, porque, pues, el riesgo, o sea, se ubicaba, o sea, su hermana, o sea, con las viejas, ¿no? ¿Fue en él? En 2014, una, Mariana Echeverría tenía una hermana viviendo en una de las colonias cercanas a Pachuca que se llama Mineral de la Reforma. Ahí, ¿qué pasó? Estaba Mariana con sus dos sobrinas entre 18 años, o 8 y 6, esto sí fue realmente en el 2014, donde estaban había, pasaba un canal de aguas negras. Ok, ¿por ahí está cerca? Sí, sí, donde ellas estaban, ¿eh? Estaba un canal de aguas negras con mucha, muy, ¿cómo se dice? Mucha corriente. Corriente. Ajá, mucho, muy fluido, entonces, lo que Claudia refiere es que estaban otros dos niños chiquitos ahí, y estaban unos adultos, ¿no? Y Mariana no sabe si estaba pasada de cupas, no sabe. Si hacía su personalidad con sus sobrinas, que eran estas dos niñitas, empezó el juego de, les doy mil pesos y si brincan hacia el otro lado, ¿no? Del canal de aguas. Entonces, la grande dice, sí, sí, ya sí, y la chiquita dice, empieza a llorar, y dice, no, ¿por qué mis pies están chiquitos si yo no alcanzo, tío? Ah, ¿cómo no? No eres cobarde, este, si tú brincas yo brinco, y pues agarran las dos de la manita y yo aquí las veo, ¿no? Están otros dos niños ahí y le dicen, nosotros también, no, ustedes ahorita espérense, estas, a tanta la insistencia que ella dijo, si ustedes brincan yo brinco, y hace como la simulación que va a brincar al mismo tiempo de ellas, las niñas brincan y caen en el canal, imposible sacarlas. Las encuentran, este, así, kilómetros más adelante, uno o dos días después, obviamente muertas. Entonces, nuevamente, espérame, nuevamente interviene esta abogada, había dos testigos, aparte de los niños a quienes no les dan cabida sus testimonios, por ser menores, había dos, dos, este, adultitos ahí, uno de como 18 y 21 años, que, que ya no, ella fue la que las, y si todo, que no, 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 este, igual, de igual manera, no, no dejan que los testimonios lleguen. Hay una casa cercana que tenía una grabación, donde se veía completamente, pues, que todo esto, ¿no?, que estaba Mariana, que estaban las niñas, que ella hace como el brinquito cuando ellas van a como a brincar, y caen, este, que se queda pasmada y no hace nada, no gritan, no, no hizo nada, que son los chicos los que corren y intentan y se arman ahí el caos por los que estaban al lado, pero ella se queda pasmada. ¿Por qué no le dieron, este, no integraron la grabación a la carpeta? Y la abogada, y la abogada, y la abogada, ¿todo esto lo cuentas con un logro, con un orgullo? Sí, para que veas en qué manos estás, y que tan chingón no puedo llegar a ser, ¿no?, si tapé esto, y como me digan esto a favor, mira dónde estoy situada y parada, ¿no?